Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los cáncer? Bueno, vamos a ver cáncer. Tenéis un mensaje del arcángel Rager. Bueno, vamos a ver el arcángel Rager. ¿Qué quiere deciros en estos momentos? ¿Qué mensaje quiere mandaros el arcángel Rager? Bueno. Bueno, tenéis... Este mensaje de este arcángel es el momento... En este momento todo se muestra como debe. Tenéis que mirar más allá de las ilusiones y distinguiréis el orden subyacente de todo. Estáis intentando guardar un equilibrio en vuestras vidas, como bien dice aquí una balanza en vuestras vidas, en todo lo que estáis viviendo en estos momentos y en todo lo que acontece en vuestras vidas. Tenéis que mirar sobre todo más allá de vuestras ilusiones, sobre todo para intentar seguir guardando ese orden en vuestras vidas o cuidando de ese orden que queréis llevar. Esto sobre todo está hablando de las mujeres que están en vuestras vidas. O también puede ser de las mujeres cánceres. Estáis en un momento, sobre todo que... Porque esto personifica a la mujer amada, la esposa y una buena amiga sincera también. Digamos que sois personas así o al menos es esa energía la que se refleja aquí en estos momentos. Sobre todo tenéis que cuidaros de vuestro entorno, porque aquí bien dice que sobre todo hay mujer, una mujer o mujeres que se oponen a lo que es vosotros, el consultante o la consultante. Digamos, esto casi siempre son avisos y hablan de personas que tenéis en vuestro entorno, en vuestras vidas, en vuestro día a día, en la vida cotidiana sobre todo. Y ya pues podéis reflejar sobre todo en lo que puede ser. Aquí personifica también para muchos de vosotros, si sois hombres sobre todo puede representar a vosotros, pero también puede representar pues al hombre que está en vuestras vidas, al hombre amado, al marido, a un amigo fiel. Un profesional bien dispuesto sobre todo hacia el consultante o la consultante. Ya sabéis que decimos que aquí no condicionamos la sexualidad y posiblemente pues puede ser también de un hombre hacia un hombre. Pero bueno, digamos que aquí esta persona pues está intentando también al igual que vosotros o vosotras guardar ese orden divino también en estos momentos. De vuestras vidas y posiblemente pues van a haber grandes dudas también que os van a saltar en estos días, posibles celos también o una ambición en lo profesional digamos desmesurado tanto para los hombres o mujeres cáncer. No os dejéis guiar también por esa ambición desmesurada, digamos. Aquí contáis también con amistades, lo que son que os van a guardar amistades que duran en el tiempo pero también que os guardan esa fidelidad tanto en las amistades como en el amor. Puede ser que se os presente un colaborador muy eficiente o colaboradora en lo que es en los proyectos, en el trabajo y os va a ofrecer pues una ayuda que os va a ser muy grata en estos momentos también e inesperada. Estáis en un momento donde tampoco tenéis que sentiros con esa soledad o con ese victimismo porque eso también os va a incapacitar un poco a la hora de tomar decisiones acertadas en estos momentos. Pues quizás decisiones acertadas frente a este hombre o a esta mujer que tenéis en vuestro entorno también o tomar decisiones también lo que es en una relación de pareja como aquí estamos viendo también. Bien, gracias Arcángel Raquel por este mensaje.